Ya el actor no hablaba más, tiró la máscara Y al lado de ella recitó la historia verdadera de un hombre cuando ama Tú, verme, mujer amante y siempre amiga Tú, verme, te siento vivo cuando llegas Tú, verme, te siento cuando el agua llanto Cuando tu silencio es un lamento para mí Para mí, lo que antes nunca no podía vivir sin ti Yo sé que otro te quisiera todavía Mas si te pierdo a ti yo tengo siempre que inventarme la alegría De encontrarte, de sentirte, de soñarte Y de amarte Tú, verme Tú, verme Tú, verme Tú, verme, mujer amante y siempre amiga Tú, verme, me siento vivo cuando llegas Tú, verme, te siento cuando el agua llanto Cuando tu silencio es un lamento para mí Para mí, lo que antes nunca no podía vivir sin ti Yo sé que otro te quisiera todavía Yo sé que otro te quisiera todavía Pero si te pierdo a ti yo tengo siempre que inventarme la alegría De encontrarte, de sentirte, de sentirte, de soñarte y de amarte Tú, verme, amante, amiga mía Tú verme, primero fantasía Tú verme, me llamaré poesía Tú verme, amante amiga mía Tú verme, primero fantasía Tú verme, me llamaré poesía Tú verme, me llamaré poesía